Señora Núñez, gracias por traer la estabilidad con el tercer turno que tanto ha pedido los bomberos forestales. Enhorabuena. Señor Rovira, llega por fin la educación universal que ellos hablaban y por fin llega con nosotros para todos. Cero tres años. Ha llegado la libertad educativa a la comunidad valenciana. Enhorabuena. Señora Aguirre, gracias por defender a nuestros pescadores del separatismo catalán. Y gracias por defender en Bruselas, todos juntos, a todos nuestros agricultores. Y lo vamos a seguir haciendo permanentemente, siempre a nuestros agricultores. Enhorabuena. Señora Montes, gracias por traer no solamente la eliminación de la tasa turística, turística, sino por haber traído inversiones como BP, Energía Sostenible, a Castellón, Hidrógeno Verde, Ignis, Ammoníaco Verde y estar trayendo inversiones industriales a la comunidad valenciana. Ahora sí que hay política industrial y atracción de inversiones. Gobierno del Cambio. Enhorabuena. Muchas gracias.